Hola a todas y bienvenidas una vez más a mi canal, para las que no me conocen mi nombre es Laura y el día de hoy como saben por el título vamos a estar haciendo un tutorial que en realidad es una recreación de este diseño que vi en Instagram, le hice algunos cambios por ahí pero en general es la misma esencia, así que si quieres saber cómo lo logré sigue viendo este video. El primer tono que voy a estar utilizando de base en todas mis uñas se llama Nativa de la marca Masglo, este va a ser un tutorial solamente usando la marca Masglo, es una marca colombiana, yo hace unos días les mostré estos swatches de esta nueva colección que es la colección Instinto que lanzó hace poco Masglo y son cuatro tonos, así que si ustedes no los han visto por ahí ni los swatches ni conocen de qué estoy hablando aquí arriba les dejo el video. Así que aplico este tono en todas mis uñas, es un tono gris que en mi cabeza como les decía en ese video pensé que era muchísimo más pigmentado pero pues bueno ya con dos capas como que se ve un color sólido, un pigmento un poco más fuerte pero para que lo tengan en cuenta con una sola capa pues no nos va a cubrir completamente nuestra uña natural pero pues bueno como siempre aplicamos dos capas y es lo que yo les recomiendo. El siguiente tono se llama negro decoración, este viene con brocha decorativa que nos ayuda a hacer líneas como un poquito más fácil y de hecho sí, a mí sí me gusta hacer mucho líneas con estas brochitas que vienen en los esmaltes pero es tan específico, no sé por qué viene toda espelucada como que está mal cortada, no sé, entonces me cansé y tuve que utilizar mi pincel para neglar, este es un pincel liner para las que a veces me preguntan qué tipo de pincel utilizo. Pero si hay algo que me gusta hacer con estos pinceles que vienen en los esmaltes son las líneas, siento que quedan muy rectas y son bastante fáciles de hacer, a veces los pinceles para neglar se doblan un poquito y no quedan líneas completamente rectas o tal vez yo no he aprendido a hacerlo bien, pero bueno lo que vamos a hacer es hacer como una partición en nuestra uña por la mitad, en un lado vamos a pintar completamente de negro y en el otro vamos a dejar el gris. Si ustedes sienten que tienen súper buen pulso podrían hacer la mitad de gris de una vez y luego la mitad de negro sin pintar completamente la uña primero del tono gris, no sé si me hice entender, pero pues la verdad yo prefiero pintar toda la uña. Y bueno vamos rellenando, esto lo vamos a repetir en todas nuestras uñitas. Ya que está así nos vamos con el tono tiza, también de decoración, pero este es un tono blanco y ahora que lo pienso se me hace raro que este también tenga como el pincel raro, como un poquito unas cerditas o unas como unos pedacitos del pincel un poco más largos que los otros, no sé. Bueno, comenzamos con este diseño y es como inspirado según yo en estas pañoletas como vaqueras o pañoletas noventeras, aquí les estoy insertando una imagen porque no sé si me entiendan, no saben, si saben a lo que hago referencia, pero bueno tiene como muchas figuras, muchos puntos, figuras bastante abstractas, formitas de gotas, en fin, como varias cosas por ahí, entonces quise explorarlo, la verdad este no es un diseño que sea completamente fácil y rápido de realizar, si requiere un poquito de práctica y un poquito de pulso, pero en la medida en que ustedes practiquen haciendo este tipo de diseños es que realmente su mano alzada va a comenzar a mejorar, si no practicamos los trazos ni las líneas pues realmente nunca vamos a tener el pulso deseado, entonces es importante que tratemos de practicar tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, sin importar cuál de sus manos sea pues su mano dominante, si les recomiendo que estemos todo el tiempo practicando, yo mi mano alzada siempre la practico cada semana, entonces es importante también para mejorar en ese sentido, y bueno dense cuenta que no estoy haciendo exactamente el mismo diseño que vi, sino como con ya algunos elementos que yo quise inventarme por ahí, pero bueno la verdad es que se ve muy bonito, siento que se ve bastante producido y de hecho sí lo es, pero pues se ve elegante, se ve raro, ay no sé, ustedes díganme en los comentarios a este punto cómo ven este diseño, cómo lo sienten, yo soy consciente y sé que no es un diseño muy fácil de lograr, pero como les digo podríamos tomar algunos elementos de acá, de pronto solamente decorar una uña y el resto dejarla sin esa partición con el tono negro, realmente aquí también depende de ustedes, de su pulso, de su práctica, pero recuerden yo siempre las motivo a que practiquen, así no nos quede tan bonito, a mí al inicio me quedaba feo, la verdad, pero con la práctica siento que ha mejorado bastante mi mano alzada, sé que todavía tiene que mejorar con mi mano no dominante, pero bueno todo es un proceso y en la medida en que practiquemos se logra, así que bueno aquí nos vamos con la uña del dedo meñique, como les digo hay figuras que se repiten por ahí, que de repente sí son parecidas, pero yo trato como de que cada uña quede con un diseño diferente, pero con los mismos elementos por ahí ordenados de manera distinta. Voy a estarles mostrando también el proceso que hago en mi uña del dedo pulgar, yo sé que en ocasiones no se las muestro, y realmente es que a veces no la decoro, solo la pinto con un tono, pero cuando la decoro normalmente es lo mismo que hago en el resto de mis uñas, entonces aquí les dejo más o menos las formitas que estoy haciendo, para que también se puedan inspirar y hacerlo en sus uñas. Y ya que se ve más o menos así, como que tú ya sientes que la decoración te gusta y está bien, nos vamos a ir entonces con nuestro finalizador y en este caso voy a estar utilizando el brillo gel de Mazglow, este no necesita lámpara tampoco, lo cual está chévere, y por el momento a mí me ha funcionado muy bien con los esmaltes de Mazglow. Vamos a aplicar una capita no muy delgadita, es decir, que la brocha no toque el diseño para que no se nos vaya a correr, y se nos combine el blanco con el negro, que digamos que esa no es la idea para que no se nos dañe nuestro diseño. Y ya que secó un poquito, así es como se nos ve, díganme ustedes qué opinan de este diseño, a mí me gustó muchísimo, siento que se ve muy elegante, pero a la vez bastante raro y diferente, es algo que puedes recrear con tus tonos favoritos, no tiene que ser solamente con gris de base, sino con cualquier otro tono, me lo imagino con rojo y siento que también se vería muy lindo, así que bueno, si lo recrean no olviden mostrarme por mi Instagram. Recuerda suscribirte a este canal para que no te vayas a perder ninguno de mis videos, les agradezco muchísimo por todo el apoyo que hemos tenido, este canal sigue creciendo, y la verdad está dentro de mis motivaciones seguir compartiendo con ustedes este lindo arte. Les envío un abrazo gigante y yo las veo en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias!